Lo siento, ahora no puedo hablar. Estoy pensando en mi pasado. Te necesitamos aquí por un motivo. Eso ha sido un recuerdo especialmente desgarrador. ¿Estás bien? Hola, soy el pistolero aráquido. Por fin, caballón necesita máscara. Para ocultar su cara. ¿Quién hay en esas jaulas láser? Anomalías. Gente que ha acabado en la dimensión equivocada. Les zurramos y los mandamos a casa. No son muy interesantes. ¿Qué? Tenemos un puñado de locos. Ah, qué interesante. Un mistal serio, misisterio, uno de un videojuego. Me encantan los videojuegos. Otro de un videojuego. ¿Estáis hablando conmigo? El tipógrafo. ¡Que te den por el courier! ¡Spider-Man! ¡Qué brusco! Un Kraven interesante, un reino aburrido, un merodeador. ¿Merodeador? No es tu merodeador. Hola. Hola. Deja de mirar. ¿A ese le pillé yo? ¿Tú? Vale, yo hice todo el trabajo, tú. ¿Cuántas misiones habéis hecho juntos? No, muchas. Veinticuatro. ¡Qué guay! Perdón. Soy Spider-Man. Ah, no me digas. Todos lo somos. ¿Podemos seguir avanzando? Eh, eh, eh. ¿Qué eres tú? Soy un avatar. Mi cuerpo está en la dimensión de mis padres, relajándose en una silla de gaming y comiendo chips. Aquí se está mejor. Ya lo creo. ¿Qué hace eso? Aparte de su nombre, Molón. La máquina pa' casa. ¿Qué te he dicho, eh? Yo voté en contra. Detecta de qué dimensión viene tu ADN y te manda allí. Es superhumana y no da ningún miedo. ¡Adiós, tronco! ¡No vuelvas! Debemos irnos. No hay que hacer esperar al jefe. Ya nos veremos. ¡Vinémonos! Mucha suerte, tío. Vale, adiós. Parece que Miguel tiene hambre. ¿Le gustan las empanadas de la cafetería? No sé por qué. Me llamo Miguel O'Hara. Soy el único Spider-Man de esta dimensión. O al menos lo era. Pero no soy como los demás. No siempre me gusta lo que hago. Pero sé que tengo que ser yo quien lo haga. He renunciado a mucho como para parar ahora. Seguro que esto no hace nada. Puede que lo hiciera antes de que tú lo arrancaras de la pared. Es propaganda, bro. Para distraerte de la verdad. ¿Y cuáles? Sé tanto como Scooby-Doo. Es lo que quieren. ¿Por qué quieres formar parte de esta peña? Para conseguir un reloj. Háztelo tú. Seguro que lo tienes bien montado, ¿eh? Buenos padres. Están bien. Tuvimos una discusión, pero... Ellos solo quieren lo mejor para mí, así que... Es una puta pena. ¿Por qué? Porque los demás no serán como ellos. Sí, esta vez lo conseguimos. Vale, vale, mi hija. No me lo tengo, yo me lo tengo. No me lo tengo, no 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 me lo tengo. Escúchame, bro. El propósito de ser Spider-Man es la independencia, ser tu propio jefe. No lo necesitas. ¿Y tú por qué estás aquí? Para cuidar de mi baterista. Yo quiero estar en un grupo, quiero, quiero ver a mis amigos y... Quiero un reloj para hacerlo. Chicos, vamos. Vale, se acabó. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. No te alistes hasta saber qué guerra vas a liberar. Gracias.